muy buenas chicos soy col si os encontramos en las islas dragón en el vídeo de hoy os voy a mostrar cómo conseguir la montura más mamut fiel vamos a ver dicha montura y sus características vamos allá cómo conseguiremos esta montura sencillo pero ojo te va a llevar algo de tiempo porque digo esto básicamente porque necesitas llegar al rango máximo con las remutaciones de sabelia y ruación en dragonfly tienes que llegar con los dos amigo verdadero sí sí tienes que llegar con los dos porque tienes que llegar los dos porque tienes que comprar unos objetos que veremos a continuación pero antes de ver estos objetos un breve inciso oye jones como subo con sabelia y congruación no tiene mucho misterio y va a depender de ti la velocidad en la cual vas a subir mi recomendación es si no tienes prisa en conseguir la montura tómatelo con calma y simplemente completa lo que te vayan dando semanal en las orillas de despertar y de forma más concreta en la ciudad de la obsidiana aquí cada inicio de semana cada reinicio semanal tendrás una misión en el cual te va a elegir te va a dar elegir entre sabelia y gracia simplemente vendrás aquí al trono estarán los dos posicionados elegirás uno de los dos y va a ser a él a quien potencias esa semana es quien vas a ganar mucha más reputación sí que el otro va a tener también misiones asociadas que puedes aumentar la reputación pero sobre todo va a estar más relacionado con digamos el que elijas diges gruación o eliges abelian pues imaginemos que eliges gruación vas a potenciar mucho aguración y aunque sabelia va a tener misiones vas a subir mucho más el otro la forma contraria si eliges a sabelia vas a subir mucho más con sabelia y aunque gruación tiene algunas misiones no vas a subir tanto pero semanalmente digo lo puedes ir subiendo poco a poco va subiendo entre un nivel nivel y medio cada semana son básicamente si no recuerdo muy mal eso es seis rangos tienes que llegar al rango 6 por lo cual te tomará algunas semanitas pero vamos no te lleva muchísimo tiempo yo particularmente no llevamos ni un mes cuando estoy grabando este vídeo de dragonflight ya tengo los dos sí que es verdad que digamos el último nivel y medio rango y medio ya los he subido de otra forma pero se consigue muchísima reputación no te preocupes porque una montura que acabarás teniendo sí o sí la siguiente forma que puede subir y que yo he hecho digamos para terminar de subir a sabelia inauguración pues básicamente farmear llaves que tienes que hacer no tiene misterio buscas en el propio buscador en personalizado la palabra que tienes un montón de grupos disponibles que están aquí la ciudad de la obsidiana buscas unos de ellos yo particularmente elegiría uno que esté repleto de gente en banda porque se va a dedicar sobre todo a matar rares a derrotar rares por la zona esto va a hacer que farmes dos objetos importantísimos te los muestro aquí en las bolsas el fragmento de llave y el molde de llave cuando combinas tres moldes y 30 fragmentos vas a crear esta llave de aquí la llave obsidiana restaurada que vas a poder entregar alguna acción o a sabelia a quien tú quieras y vas a potenciar una de estas dos reputaciones por ejemplo voy a entregar a sabelia ni aunque yo ya tengo subida la reputación para que veáis un poco cómo es el sistema simplemente te dice aquí desbloquear nuestro pasado y puedes entregar estas llaves de forma infinita pues entregar las que tú quieras además te da también reputación extra con valdraque y te da además pues un cofre de regalo con más reputación incluso que tenéis con otras reputaciones de dragonflight utilizar el sistema que queráis ya os digo no se tarda mucho en subir si queréis ir de la forma pausada vais de la forma pausada semana semana y vais subiendo las repos amigo verdadero y listo que queréis agilizar un poco con llaves es el mejor sistema además mientras farmeáis llave y derrotáis a numerosos encuentros bueno y rares y npcs misteriosos que hay por la zona te van a otorgar algunas misiones especiales que te van a dar bastante reputación entonces es bastante bueno pues dedicarle un poquito de tiempo al tema de las llaves pero ya digo no es necesario totalmente ahora una vez alcanzamos los dos rangos de amigo verdadero que tenemos que hacer pues bien vamos a subir a la parte alta de la ciudadela obsidiana vamos a ir hacia aquí arriba justamente pues bueno para que veáis donde estoy en el mapa de aquí arriba de todo está digamos el trono donde elegimos entre sabelia inauguración y vamos a tener dos intendentes a lorena veía que es la de intendente de curación y es a samia palpito que es la intendente de sabelia que pasa con todos intendentes que nos van a dar dos ítems especiales bueno nos van a dar nos vamos a dar la posibilidad de comprarlo porque aquí gratis no hay nada en este caso tenemos que comprarle al de sabelion las botas a prueba de lava forjavisal 800 oros vamos a comprarlas y en el caso del intendente o la intendente mejor dicho de curación vamos a tener que comprar estas gafas de obsidiana resistentes vamos a darle clic y la compramos que hacemos con estos dos objetos pues bueno vamos a intercambiarlo no por la montura sino por un arnés de la montura nos vamos a venir aquí bueno que estamos en la ciudadela pero bueno para que sepáis un poquito el punto exacto por las coordenadas 26 42 55 43 no tiene pérdidas la misma zona del trono no tiene mucho misterio y vamos a encontrar a iris de dos ligeros quien nos va a vender a cambio de estos dos objetos que hemos comprado el arnés de magmamut simplemente lo compramos y lo metemos en la mochila y ojo porque ahora es cuando viene el kit de la cuestión para conseguir la montura y ahora que tenemos que hacer muy sencillo deberemos de buscar uno de los cuatro magmamut domesticados en este caso yo te voy a dejar los puntos las coordenadas en un artículo de alter time en la caja de descripción de este mismo vídeo vas a la caja de descripción le das al enlace y te lleva justamente al artículo con las coordenadas pero vamos en este caso os lo enseño en el mapa por si lo queréis ver yo me he venido en la parte sur digamos de la ciudadela que aquí tenemos un magmamut que por las coordenadas 23 41 71 56 y tenemos aquí otro justamente a la derecha tenemos con una parte norte y otro en el castillo quiebra escama no tiene ninguna pérdida que sucede que hay varios errores al menos cuando grabo este vídeo hay varios errores a mí me tendría que dejar subirme poner una flecha para subirme a este magmamut y no me deja requisito que puedo hacer para digamos intentar subirme hacer reloj voy a quitarle el target por ejemplo y vamos a dar reloj al juego en este caso sí que las dos veces que lo he intentado me ha dejado subirme después de acervar a los vamos a ver si ahora me deja me sale la flechita y correcto ahora me dejaría subirme es la forma digamos de arreglar que tú puedas subirte directamente otro error que puede suceder que es que cuando te subas y utilices el arnés que es lo que necesitas hacer para conseguir la montura no deje de hecho vamos a comprobarlo vamos a subirnos y vamos a utilizar el objeto no nos deja debes estar montado en un magamut domesticado robado pues nada en este caso no me deja vamos a intentar encontrar o buscar uno que si me deje os voy a dejar un comentario sobre este tema y el error de que cuando te subas no puedas utilizar el arnés para obtener la montura y es lo siguiente hay muchos comentarios que dicen que justamente necesitas que haya un enemigo al lado el quiebra cuello es kalashi en este caso si lo tenemos al lado vamos a atacarle y vamos a digamos a acabar con él sí que te dejaría porque digamos que es el dueño entre comillas de este mamut mamut pero vamos a ahora subirnos y vamos a ver si ahora si nos deja bueno está subido de una forma rara vamos a utilizar el arnés y ahora sí nos ha dejado en este caso el anterior que justamente hemos cogido no nos ha dejado porque no había ningún enemigo al lado por lo cual si tenéis cualquiera de estos errores intentar buscar uno de los cuatro puntos que haya un NPC al lado derrotarlo y sí que os dejaría en un principio así que nada una nueva montura para la colección y bueno chicos pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya ayudado y os haya gustado si es así darle a me gusta suscribiros al canal siempre para estar al tanto de las novedades recordad que toda la información la tenéis siempre disponible en nuestra página web www.altertime.es y que todos los días nos encontramos en tweets realizando directo nos vemos en el siguiente vídeo cha cha chicos